Música Me acabo de ver una película que se llama Diario de un intercambio Está en Netflix Muy bueno me pareció No es mucho para niños Pero si tengo segureños aquí Que les encantan las películas de Disney Se las recomiendo mucho Es inseparable Es que a mí no cuidarnos Uy no Espera otra vez Yo me pongo la capucha por favor No así lo voy a subir Ya No lo voy a subir Saber ser más presentable No pero así lo voy a subir Ay marido Casi se ha hecho un orto Bueno cuando yo la agarre bien De onda no me vaya a pegar A mí no me importa Estoy horrible ya Ajá Pami míreme ¿Usted ve algo lindo aquí? Claro ¿Qué? Todo tu ser Vamos hablando Puede ver algo bien No 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 Eso me destruye mi integridad Uy A ver Lolo Ay pero mira Tobre esto Toco Qué Claro Ay ¿Qué? Que nada más Que me haga más Ay Uy Estaba que me cambia way Hola, perdón que utilice la cuenta de mi empresa, pero de verdad que tengo muchísimas rayas, yo lloro desde la raya, porque me inactivaron otra vez mi cuenta de Instagram, la nueva, ya hoy vamos a completar millones y cien mil seguidores, y me la volvieron a activar, no me dieron un motivo, ya me habían activado mi cuenta de 3,5 millones, nadie puede ayudarme, nadie me dice nada, Instagram no me dio motivo, nada, nada, ya todo el trabajo se nos hace súper raro y yo creo que hay alguien detrás, porque es que no hay un motivo, yo cancelé las putifiestas, en vivo subo contenido como cualquier otro, y yo no sé qué está pasando, pero ya es injusto, de verdad, lo que más me da rabia y lo que nos da rabia es que no puede, si le he hecho algo dígame qué, pero de verdad ya están siendo injustos, ya otra cuenta inabilitada, no es justo, marica, ya. Acá está mi familia en la sala, quiero acompañarme, pero sí estoy muy mala, pero creo que voy a retirar un tiempo, ya no lucho más contra la corriente. Bueno, amiga, de este voy a hacer la queratina, ya que es espectacular, ya tiene harta raíz, venga, mozama acá de cabello, está terrible, como siempre, pero bueno, dale, dale, venga, mira, hija, bueno, le voy a hacer la queratina espectacular, la mejor. Ay, 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 amiga, qué le pasó, marica, amiga, qué le pasó. Amiga, me salió, se me salió. Marica, tiene ese cabello re cochino, marica. Y por aquí tiene una plasta de mierda. No, 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 no se lo creo. La queratina, esperar que se seque bien y pasar de cinco a diez veces por mechón. Nos vamos a demorar hora y media, mi novia, por la garrita que es un reto, mi querida, amiga, por la garrita que voy a dejar la bella. Ya le muestro, amiga, hágale, amiga, siente. Háganlo, amiga, mamá, perdón. Pero sí está creciendo el cabello. Sí, amor, mírelo como lo tengo. Ustedes, ¿sabe, hizo la primera queratina? Mira el cabello como avanzó. Vea, amiga, yo le voy a decir cuál es el secreto, y yo te lo quiero decir ya mismo. Este cabello ha sido procesado, pero aún así lo hemos ido recuperando. Es de fibra gruesa, entonces yo solamente lo voy a pasar diez veces por mechón. Tú no te puedes demorar tres ni cuatro horas. Te tienes que demorar una hora y media planchando este cabello. ¿Cuál es el secreto, amiga? Ya te lo voy a decir. Tienes que orearla bien. Aplica. Hay que orarla un cien por ciento, mi querida amiga. ¿Sabe cuál es el problema? Hay muchas personas que trabajan con mi producto que aplican demasiada queratina. No hay que aplicar ni tanta, amiga. Es que te voy a enseñar a aplicar la queratina para que sepas. Natural business. Damas y caballeros en un back to back. Tacos de birria porque el cuerpo me lo pide y el gimnasio llorará dentro de poco. Que me falte todo menos el mango con tajín. Let's go. No solo del hula-hula vive la reina. La cuerpa necesita ensalada. Me acabo de ver una película que se llama Diario de un intercambio. Está en Netflix. Muy bueno, me pareció. No es mucho para niños, pero sí tengo seguro niños aquí que les encantan las películas de Disney. Se las recomiendo. Muchos inseparables que a mí no cuidarnos. Uy, no. Espere otra vez que me ponga la capucha, por favor. No, así lo va a subir. Ya. No, lo va a subir. Sabien ser más presentable. No, pero sí lo voy a subir. Ay, María, casi se ha hecho un orto. Bueno, cuando yo la agarre bien, me dio onda, no me vaya a pegar. A mí no me importa, estoy horrible ya. Ajá. Papi, míreme. ¿Usted ve algo libre aquí? Claro. ¿Qué? Todo tu ser. Vamos hablando, pues, de verdad. ¿Qué? No, no, no. Eso me destruye mi integridad. ¡A ver, Lolo! Pero, Minato, Boreto. ¿Qué? No más. ¡Que nada más! ¿Por qué me miraban? ¡Ah! Hola, perdón que utilice la cuenta de mi empresa, pero de verdad que tengo muchísimas rayas, yo lloro desde la raya, porque me inactivaron otra vez mi cuenta de Instagram, la nueva, ya hoy vamos a completar millones y cien mil seguidores, y me la volvieron a activar, no me dieron un motivo, ya me habían activado mi cuenta de 3,5 millones, nadie puede ayudarme, nadie me dice nada, Instagram no me dio motivo, nada, nada, ya todo el trabajo se nos hace súper raro y yo creo que hay alguien detrás, porque es que no hay un motivo, yo cancelé las futifiestas, en vivo subo contenido como cualquier otro, y yo no sé qué está pasando, pero ya es injusto, de verdad, lo que más me da rabia y lo que nos da rabia es que no si le he hecho algo, dígame, ¿qué? pero de verdad, ya están siendo injustos, ya otra cuenta inhabilitada, no es justo, marica, ya. Acá está mi familia en la sala, que vengo a acompañarme, porque sí estoy muy mala, pero creo que me voy a retirar un tiempo, ya no lucho más contra la corriente. Bueno, amiga, de este voy a hacer la queratina, ya que es espectacular, ya tiene harta raíz, venga, mozamaca de cabello, está terrible, como siempre, pero bueno, dale, dale, venga, hija, bueno, le voy a hacer la queratina espectacular, la mejor. Amiga, que me salió, se me salió. Marica, tiene ese cabello re cochino, marica, por ahí que tiene una plasta de mierda, no se lo creo. La queratina, esperar que se seque bien y pasar de cinco a diez veces por mechón, nos vamos a demorar hora y media, mi novia, por la garrita que es un reto, mi querida amiga, por la garrita que voy a dejar la bella, ya le muestro amiga, hágale amiga, siente el cabello, hágale amiga, mamá, pero si está creciendo el cabello. Sí amor, míralo como lo tengo, usted me hizo la primera que la tiene, mire el cabello como avanzó. Vea amiga, yo le voy a decir cuál es el secreto, y yo te lo quiero decir ya mismo, este cabello ha sido procesado, pero aún así lo hemos ido recuperando, es de fibra gruesa, entonces yo solamente lo voy a pasar diez veces por mechón, tú no te puedes demorar tres ni cuatro horas, te tienes que demorar una hora y media planchando este cabello, ¿cuál es el secreto amiga? Ya te lo voy a decir, tienes que orearla bien, aplicarla bien, hay que orarla un cien por ciento, mi querida amiga, ¿sabe cuál es el problema? Hay muchas personas que trabajan con mi producto que aplican demasiada queratina, no hay que aplicar ni tanta amiga, es que te voy a enseñar hasta aplicar la queratina para que sepas. Natural business. Damas y caballeros en un back to back, tacos de birria porque el cuerpo me lo pide y el gimnasio llorará dentro de poco. Que me falte todo menos el mango con tajín. Let's go. No solo del hula hoobie ve la reina, la cuerpa necesita ensalada. ¡Gracias por ver el video!